Se parece a mi móvil, o sea, es la melodía, ¿eh? Hombre, estoy viendo a ti. ¿Dónde está el sonido...? ¿Te puedes explicar en qué consiste? Pues es para hacer diferentes ritmos, diferente música, entonces tú puedes variar según... Los cuadrados son los que provocan melodías, los redondos hacen interferencia, ¿no? Luego ahí puedes variar la densidad, por ejemplo. La frecuencia también y el volumen. Ponle el de pajaritos. ¿Ves? Cambiando con este, el volumen aumenta. El volumen aumenta. Este es el... Y aquí... Digamos, la frecuencia, la frecuencia. La frecuencia... Lo voy a poner también. Este es un radar, lo único que es diferente. ¿Ese que hace? Creo que puedes aumentar lo que él va a abarcar y también la densidad de la señal. ¿Ves? ¿Cómo varía el sonido de la camión? Este es un poco fuerte. Nosotros sí. Luego también está la onda. ¡Aplausos! Un saludo. Aplausos. ¡Gracias!